Agilizar el paso de quienes transitan en zonas 5, 15, 16 y 17 y contribuir al crecimiento económico del sector es el objetivo del nuevo paso a desnivel Cuatro Caminos, el cual fue inaugurado hoy por la Municipalidad de Guatemala. De acuerdo con autoridades municipales, la construcción duró 7 meses por un monto de 31 millones de quetzales y beneficiará a no menos de 140 mil automovilistas. Además, conectará la Calzada La Paz con el Boulevard Lourdes y Austriaco. Ricardo Quiñones, jefe edil de la Comuna Capitalina, dijo que la construcción de Cuatro Caminos es una obra monumental porque tiene el fin de mejorar las condiciones de vida y económicas de los vecinos, desatar nudos en la circulación vehicular y brindar oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. Un propósito de que cuando nos unimos, logramos hacer, edificar y construir cosas maravillosas. Durante su discurso, Quiñones informó que esta obra es el detonante para dar paso a la construcción de ocho nuevos desniveles y finalizar con este conjunto de infraestructura. Para desear de mi informó, Noé Pérez.